Estamos lucidos dando la vuelta Ey, las gatas se sueltan El party prendido, estamos lucidos dando la vuelta El cuello está frío, estamos encendidos Las gatas se sueltan El party prendido, estamos lucidos dando la vuelta El cuello está frío, estamos encendidos Se sueltaron las gatas, llegó el party del norte que lo mata Si calado, flow picante, la chulita se arrebata Échense pa'l lado, ustedes son las piñatas Tu pueblo la voy a con asas, está con guillezata Dime los gatas, ya nos sueltaron la combi completa La que no quería, ahora conmigo peca Sonando en los paris y en la discoteca Sonando en toda la esquina, rompiendo en la cabina Pero ustedes no le están Reventando la bocina, bajo un wiki pa' tu mina Las gatas se sueltan El party prendido, estamos lucidos dando la vuelta El cuello está frío, estamos encendidos Las gatas se sueltan El party prendido, estamos lucidos dando la vuelta El cuello está frío, estamos encendidos Prendan todos los feelings que el teteo ya empezó Un perro alástico, mami mueve el otro Ella andaba tímida pero se le quitó Con un par de pases la nota se le subió No vamos a bajarle, dale mami sin miedo Mueveme ese booty que contigo yo me atrevo Quiero darle, que se olvide del quebo Porque ya encontró uno nuevo Sonando en toda la esquina, rompiendo en la cabina Pero ustedes no le están Reventando la bocina, bajo un wiki pa' tu mina Las gatas se sueltan El party prendido, estamos lucidos dando la vuelta El cuello está frío, estamos encendidos Las gatas se sueltan El party prendido, estamos lucidos dando la vuelta El cuello está frío, estamos encendidos El sato Indy caseta, estamos matando, estamos abusando ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dímelo Tati DJ Tati Tu papá Angel Howe Record Los piratas